y nunca ni neshtiz no te tlazotlaliz y no tech no te machilía te quitas nevapan sochitri, shik te teki, shik neshiko amo mishpantilía, yo te pahk tik, amo timo mikilis santa maría de guadalupe bienvenidos hermanos a este santo rosario dedicado a nuestra señora santa maría de guadalupe iniciemos ave maría purísima sin pecado original concebida en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo amén abre señor mis labios y mi boca proclamara tus alabanzas señor ven a mi auxilio apresurate pronto a socorrerme si tienes alguna intención personal no dudes de exponerla en este momento y juntos elevemos esta corona de rosas a nuestra madre santísima dios mío me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco porque al pecar no solo merezco las penas establecidas por ti justamente sino principalmente porque te ofendí a ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas por eso propongo firmemente con ayuda de tu gracia no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén virgen de guadalupe que nos has descubierto en el santo rosario el poder de vencer a nuestros enemigos el escudo para defendernos y la escalera que nos conducirá al paraíso ayúdanos cuando recurramos a ti merecer todas las gracias necesarias no sólo para nosotros sino para todos los hombres y almas del purgatorio amén primer misterio la virgen maría madre del dios verdadero por quien se vive se aparece a san juan diego en el tepeyac y lo manda ante el obispo para que le edifique un templo primera aparición sábado 9 de diciembre de 1531 por la mañana frío estaba diciembre casi invierno cuando juan diego al tepeyac subía aquel día en que lo ungió tu corazón materno le hablaste por su nombre con el tierno acento de tu voz que es melodía le llenaste la sangre de alegría y fuiste primavera antes de invierno juanito juan dieguito le dijiste soy la madre de dios del dios viviente quiero ser el consuelo para el triste en este suelo que amorosa piso madre nuestra te suplicamos que en las horas amargas de la vida cuando estemos atribulados y afligidos escuchemos en lo infinito del alma a tu voz consoladora y que así como el dichoso juan diego en el tepeyac fue transportado al paraíso nosotros contemplemos tu bendita imagen y nos traslademos en espíritu al reino celestial resignados en los trabajos que dios nos envié amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén madre mía de guadalupe por tus cuatro apariciones humildemente te pedimos antes de cuarenta y seis días terminen nuestras aflicciones oh virgen de guadalupe a los hijos de este suelo danos fe cristiana y condúcenos al cielo san juan diego ruega por nosotros segundo misterio juan diego regresa triste ante la virgen porque el obispo no le prestó atención segunda aparición sábado 9 de diciembre de 1531 por la tarde juan diego entristecido de regreso tarde al tepeyac llevó su paso el obispo fray juan no le hizo caso divino a referirte a aquel suceso yo te obedecí pero confieso soy cola de animal soy hojita soy lazo mándale a otro mejor para que te crea tú le respondiste es preciso que vayas tú mañana nuevamente como un embajador como un embajador a dar mi aviso juan diego lo aceptó se fue a su casa llevándose en sus ojos encendida por los tuyos una brasa de fe madre nuestra te suplicamos que así como en el tepeyac te dignaste esperar a juan diego te dignes aguardarnos en el trance de la muerte consolarnos en la agonía y recibir nuestra alma para presentarla ante el supremo juez y después de haber obtenido una sentencia favorable tengamos la dicha de contemplar a dios y a ti por toda la eternidad amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Madre mía de Guadalupe por tus cuatro apariciones humildemente te pedimos antes de cuarenta y seis días terminen nuestras aflicciones oh Virgen de Guadalupe a los hijos de este suelo danos fe cristiana y condúcenos al cielo San Juan Diego ruega por nosotros tercer misterio Juan Diego le cuenta a la Virgen que el obispo no cree en su mensaje tercera aparición domingo 10 de diciembre de 1531 por la tarde Juan Diego vino a traerte las nuevas de ese día te contó que el obispo no creía que fuera tu verdad la madre de Dios le dijo para creer que es ella quien te envía es necesario una señal una prueba vete hijo y regresa más tarde mi niña no estés triste respondió el lindito no me cree no me cree pide una señal yo soy un mecapali soy polvo lo consoló tu voz tu dulce voz está bien está bien hijo mío ven mañana llevarás la señal que él necesita así te creerá de quien te envía pero es necesario que tú seas mi embajador yo te recompensaré el cansancio y el esfuerzo que has padecido madre nuestra te suplicamos así como consolaste a Juan Diego que no renunciará a tu mandato exhortanos no abandonar a tu hijo que tu luz sea para nosotros el camino la protección al seguirlo y lo aceptemos como Señor y Dios nuestro Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre Santa María madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Amén llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Santa María madre de Dios bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Madre mía de Guadalupe por tus cuatro apariciones Humildemente te pedimos antes de cuarenta y seis días terminen nuestras aflicciones Oh Virgen de Guadalupe a los hijos de este suelo danos fe cristiana y condúcenos al cielo San Juan Diego ruega por nosotros Cuarto Misterio Juan Diego regresa ante el Obispo llevándole la señal que pidió Cuarta Aparición Martes 12 de diciembre de 1531 de madrugada Fue el martes 12 muy de madrugada del más bello diciembre que haya habido cuando el pobre de Juan Diego compungido te mostraba su alma desgarrada se muere mi tío quien se apiada no tengas pena ya está fortalecido no ves que soy tu madre has entendido nada debe afligirte nada sube ahora a la cumbre trae las rosas que veas y regresa ante mí Juan Diego te abedeció las corto y te las presento las tocaste con tus bellas manos y le dijiste esta la señal que le llevarás al Obispo como evidencia a mis claras palabras amorosas Juan Diego se fue inmediatamente a llevar tu mensaje Madre nuestra te suplicamos que así como hiciste brotar rosas frescas y fragantes en el árido tepeyac te dignes hacer florecer en nuestra alma todas las virtudes para que tengamos la confianza de nuestra salvación al pasar de esta vida a la eternidad Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres pecadores Mauricio Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Madre mía de Guadalupe por tus cuatro apariciones Humildemente te pedimos, antes de cuarenta y seis días terminen nuestras aflicciones Oh Virgen de Guadalupe, a los hijos de este suelo Danos fe cristiana y condúcenos al cielo San Juan Diego Ruega por nosotros Quinto misterio Al desplegar San Juan Diego la tilma con las rosas, se estampa milagrosamente tu bella imagen El milagro de las rosas Solo delante de él, desplegarás tu manta Estas bellas palabras, Madre Santa, le dijiste a Juan Diego Él, obediente en tu palabra Esperó la audiencia del obispo y narró lo sucedido Juan Diego le dijo Y sé, que el cerro no es lugar de rosas, no dudé Subí, las corté Las tocó y dijo, esta es la señal que pides Aquí las tienes Recíbelas Y al instante, una luz, reflejó tu amorosa imagen Ya no era, solo de oídas tu mensaje Tenía nombre Santa María de Guadalupe Madre nuestra María de Guadalupe Así como hiciste brotar, rosas en el suelo árido Haz brotar en nuestro corazón, los frutos de virtudes y consuelo Una santa y espléndida cosecha Que nuestros ojos, solo miren tu santa imagen Y en el cielo, lleguemos a presenciar tu hermoso rostro, que aquí venero Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Madre mía de Guadalupe Por tus cuatro apariciones Humildemente te pedimos Antes de cuarenta y seis días Terminen nuestras aflicciones Oh Virgen de Guadalupe A los hijos de este suelo Danos fe cristiana Y condúcenos al cielo San Juan Diego Ruega por nosotros Dios te salve María Santísima Virgen de Guadalupe Faro resplandeciente Que nos conduce al puerto de salvación Luz divina que ilumina a bienaventurados Flor preciosa que esparce suavísimos olores Dios te salve Hija del Eterno Padre Virgen Purísima Antes del parto En tus manos encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Virgen Madre de Guadalupe Vida de los santos Alegría de los ángeles Esperanza de los hombres Nube luminosa a cuyo seno bajó el Hijo de Dios Dios te salve Madre de Dios Hijo Virgen Purísima En el parto En tus manos encomendamos nuestra esperanza Para que la alientes Llena seres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Virgen de Guadalupe Paloma Castísima Modelo de amor Lirio de pureza Símbolo de castidad Dios te salve Esposa del Dios Espíritu Santo Virgen Purísima Después del parto En tus manos encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima de Guadalupe Océano de Gracias Manantial de Misericordia Soberana Emperatriz del Cielo Y de la Tierra Dios te salve Sagrario de la Trinidad Augusta Virgen concebida sin marcha original Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea, pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Letanías a la Santísima Virgen de Guadalupe Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, oyenos Cristo, oyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ruega por nosotros Dios Hijo, Redentor del Mundo Ruega por nosotros Dios Espíritu Santo Ruega por nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que bajaste a visitar al suelo de México Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que llamaste a Juan Diego Hijo tierno y delicado Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que dignaste a ser tu mensajero a Juan Diego Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que escogiste a los humildes y despreciables Para confundir a los fuertes y prudentes del mundo Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que deseas y pides que se erija un templo Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que elegiste el lugar donde quisiste vivir Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que hiciste brotar frescas flores entre áridos peñascos Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que mandaste cortar y traer las rosas a tu presencia Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que con tus virginales manos tocaste y levantaste las rosas Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que mandantes las rosas al obispo como señal de tu aparición Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que apareciste milagrosamente, pintada para todos los pueblos Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que apareciste y diste a Juan Bernardino la salud Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que con tu imagen nos dejaste tu nombre glorioso Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que con tu imagen nos dejaste tu corazón de madre y abogada Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que socorres a tu pueblo Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Estrella de esperanza y fe en momentos de dificultades Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que nos consuelo y ayuda en todas nuestras necesidades Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Que nos acercas a Dios con ardiente gozo Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Coronada reina de tu pueblo Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Patrona muy amada y venerade de México Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las suplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oración final Padre de misericordia Que has puesto a este pueblo tuyo Bajo la especial protección De la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Jesucristo Concédenos por tu intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar del progreso de nuestra nación Por caminos de justicia y paz Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Querida Madre Ha llegado el momento de agradecerte Por el inmenso regalo de estar en tu presencia Desde que llegaste Nuestro corazón se ha transformado y también nuestro hogar Tu presencia Ha sido una delicada invitación para vivir La caridad dentro de la familia Para orar y acercarnos más a tu Hijo Jesucristo Para colaborar más con nuestros pastores Y ayudar a aquellos amigos y vecinos que necesitan de ti Gracias, Madre querida por tu mensaje de amor Intercede por nuestra familia Ante tu Hijo Jesús Para que podamos vivir según su voluntad Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro desde ahora y para siempre Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme Como cosa y posesión tuya Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gracias por orar con nosotros Esta bella oración A Nuestra Señora de Guadalupe Te invitamos Nos acompañes el día de mañana En otro ejercicio espiritual Bendiciones Gracias por ver el video N Bundes